Muy bien, ustedes cuando hay el watch and wear, ustedes dicen, wow, me tengo onda. Estamos pagando ahí, muy bien, más, bravo. ¡Bravo, bravo, bravo! Vamos a beneficiar su vida, Alberto Plaza. Bienvenido, te doy la bienvenida a nombre de mis queridísimas compañeras y amigas. Gracias. Estamos muy contentas de que hayas venido. Y quiero partir preguntándote si siempre fuiste tan romántico, tan enamorado. ¿Y cómo llegaste a esto de componer? ¿Cómo te decidiste a meterte de lleno en el mundo de la música romántica, en tu caso? Siempre fui muy romántico y muy soñador. Yo creo que esa es una característica muy relevante de mi personalidad. Me enamoré a los cinco años de una vecina que tenía como 15. ¿Y pasó algo? No pasó nada. El consuelo que tengo es que ella se va a poner vieja primero que yo. ¿Te acuerdas de cómo se llama o no? No, no me acuerdo, pero era preciosa. Y yo me enamoraba y me enamoro con mucha fuerza. Me acuerdo en mi época del colegio cuando me volvía caminando a la casa después de una fiesta, después de haber estado con Apolola. Yo me venía inventando historias en la cabeza e inventaba realmente unos dramas espectaculares que después fueron canalizándose en poesía y en canciones. Pero siempre sí fui muy, y soy, muy soñador y muy romántico. Romántico. O sea, claramente eres un romántico. Sí, soy. Lo digo. Romántico. Tengo momentos de dureza que yo mismo trato de corregir porque soy muy duro para calificar y quizá incluso conmigo mismo. Me califico a veces cuando no considero que haya hecho algo bien con mucha dureza. Pero eso es, siendo conceptos antagónicos, se alternan, digamos, siendo más relevante el hecho de que soy romántico. De hecho, hacer canciones, yo soy un hombre absolutamente cotidiano y me gusta hacer cosas normales y corrientes, pero hacer canciones es un acto de romanticismo. Y ese de hacer canciones, cuéntate tú, ¿quiénes son las personas que tú te has inspirado para hacer las canciones? ¿O cuál es esa canción que a lo mejor has entregado realmente tu alma o que te revela mejor como Alberto Plaza? ¿Cuál es? Si puedes cantarla, para mí sería... Mira, es que todas las canciones que yo tengo, o buena parte de ellas, hablan de algún aspecto de una relación de amor. Hay erotismo, hay sueños irrealizables, hay utopías, hay... ¿Pero cuál es? ¿No tienes una...? Cararea. Sí, cantemos, cantemos. 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 Tal vez Bandido quizá representa mucho. Cantido. A continuación, usted podrá vivir un momento especial. Alberto Plaza solo canciona a un momento de que está pequeño. Ya, me ayuda. Ya, me ayuda, me ayuda. ¿Qué parte, qué parte? Eh, no, esta música es tuya, tus versos, tu poesía, yo de tanto pensar en ti, llegué a creer que eran mías. Palabras de amor, acordes y melodías, que robé de tu corazón y ahora son mi alegría. Porque soy un perfecto bandido, que ha tomado tu amor por asalto, porque vivo en tu nube subido, y cada día contigo puedo volar un poco más alto. ¡Bravo!